Me la ha recomendado María, la dueña de la parra. Se llama Esther Pradas. He hablado con ella y me ha dado muy buena pinta. Me ha dicho que en cuanto tengas abogado se pondrá en contacto con vosotros. Pues muy bien. Veo que vas muy rapidito. Ya te lo dije. No sé por qué te sorprendes. No, no, no. Tienes razón. Está bien. Pero vamos que yo todavía no tengo abogado. Cuando lo tenga le diré que se ponga en contacto con la tuya. Muy bien, estupendo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué desean? Soy el inspector Néstor Cepeda y mi compañera es el oficial Alonso. Ah sí, les hemos visto por el barrio. ¿Qué tal? ¿Ocurre algo? Venimos a hacer unas preguntas en relación con un caso que estamos investigando. Ustedes dirán, ¿de qué se trata? Estamos investigando la desaparición de Valentín, alcalde Moreno. ¿Le conocen? No, no me suena de nada. ¿A ti Martina? Valentín, no. La verdad es que no. ¿Por qué nos preguntan a nosotros? Porque encontramos esta tarjeta en los pantalones que el señor alcalde dejó en la lavandería del hotel donde se hospedaba. Olvidó de recogerlos antes de marcharse. Este es el señor alcalde. Fíjense bien, por favor, a ver si le reconoces. Sí, sí, sí. Ahora viéndolo, sí, claro. Este señor es el contable de Ginés Pozo, Martina. Ah sí, sí, sí. Claro, es que por el nombre no le conocía, pero es el contable, sí. ¿Y qué saben de él? ¿De qué conocen al señor Pozo? Ginés Pozo es un cliente nuestro. Vino a vernos porque está buscando una casa para comprar aquí en Distrito Sur. Sí, pero aquí hay muchas inmobiliarias. ¿Por qué creen que escogió la suya? Bueno, pues porque tenemos una oficina en Huelva y le encontramos una casa allí también hace tiempo. O sea que te conocen. Sí. ¿Desde cuándo? Unos dos años. Le hemos tratado poco, pero sabemos que es un empresario conocido en Huelva. Tiene desguaces creo. ¿Y qué impresión tiene del señor Pozo y del señor alcalde? ¿Qué impresión? ¿Qué nos parecen ellos? Bueno, pues el señor Pozo es un señor, no sé, serio. Es correcto, amable y del señor... Alcalde. Alcalde. Pues no sabría qué decirle porque a él no le hemos tratado mucho, ¿verdad? ¿Pero en cuantas ocasiones se vieron? ¿Al señor alcalde? Sí. Un par de ocasiones nomás. ¿Y cuándo fue la última vez? Hace dos semanas, más o menos. Sí, sí, aproximadamente. ¿Pero qué pasa? Dicen que ha desaparecido. A ver, su familia ha denunciado su desaparición, pero no podemos darles más detalles. Estamos intentando localizar también a Ginés Pozo para preguntarle por el señor alcalde, pero no estamos teniendo suerte. ¿Saben por dónde puede andar? Inés nos dijo que cuando volviese de Huelva nos llamaría para enseñarle una lista de pisos que tenemos preparada para él. Si quiere se la puedo imprimir. La tengo en el ordenador. No, no, no. Por ahora no. ¿Pero cuándo fue eso? Eso hace cuatro días. Ah. ¿Y les dijo cuando tenía pensado volver? No, no, no. Os dijo que ya nos avisaría. Sí, desde entonces no hemos sabido nada. Eh... ¿Algo más? Ah... No, de momento no. Por supuesto, si el señor Ginés Pozo se pone en contacto con ustedes... Sí, claro, por supuesto. Os avisamos de inmediato. No se preocupen. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Chao. Adiós. Buenas tardes. Lo que faltaba, Martina. Lo que faltaba. Adiós. Chao. 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 Chao.